Bueno, para mí, desde la edad de 10 años, soy artesana, es tradición de mis padres, ahorita tengo 47 años de ser artesana. Y la importancia de eso es lo que me ha ayudado, desde que soy artesana, alimentar a mis hijos, educarlos. Hay artesanía que traen muchos colores muy vivos, muy emocionantes, pero en mi caso yo no trabajo, yo trabajo con lo natural, que son las hierbas, son hierbas naturales que se utilizan como el vejuco, el tinte azul y la yuquilla, le dicen cúlcuma, el parrazón y los ojos de buey. Todas esas plantas se utilizan para pintar las fibras naturales que yo utilizo. Bueno, yo vengo del territorio indígena, Kikircín, el territorio más cerca de San José, que estamos en la pura emergente central. El producto que traigo hoy es productos naturales, es un producto ancestral, un conocimiento ancestral de mi abuela, de mi abuelo, de mi madre, de mis padres. Entonces, esos son los productos que ofrezco hoy acá. Por ejemplo, los extractos, jabones, champú, engüentos, bueno, todo lo que ves aquí es lo que hacemos. Todo es medicinal, a base de plantas medicinales, sacado del mismo territorio, muy orgánico, porque trabajo orgánicamente, trabajo y mantenemos lo que son las plantas, cuidando el medio ambiente, que es lo más importante hoy. Pero no solo para mí, para todo el medio ambiente, hay que cuidar nuestros árboles, nuestras plantas, el agua, los ríos, sabemos, también recoger la basura, mantener libre también de químicos, que es lo más como yo que trabajo en mis plantas. Mi deber es dar ese aprendizaje también a nuestros niños, a nuestros hijos, a toda la comunidad y la gente que nos visita. El día de hoy tenemos más de 11 actividades en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de julio. Estamos con un centro de acopio en el que durante el día estaremos recibiendo materiales para reciclar. Estamos recibiendo plástico, aluminio, cartón, todos limpios y también materiales tecnológicos y esto lo estaremos donando al final del día para ser reciclados. Para nosotros es un tema muy importante la conservación del medio ambiente. Tenemos, de hecho, un club dedicado a esto. Es un tema en el que sabemos que todos los humanos debemos de estar involucrados. Es una problemática que nos afecta a todos y queremos tener medidas que sean concretas, que sean realizables para apoyar la conservación del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!